Hola, bienvenidos. Voy a dar la charla de Ya no se juega al Bodeo. Basta tratar sobre todo con Javascript y con streaming de vídeos. Así que no necesitáis tener una base muy extensa de Javascript. Un poco a la mínima. Bueno, lo que vamos a tratar va a ser un caso práctico. Vamos a introducirlo. Vamos a ver algunas técnicas de obfuscación con ese caso práctico en particular. Algunas herramientas que se utilizan sobre todo en la obfuscación de Javascript. Problemas de streaming de música y vídeos relacionados con Javascript, sobre todo. Las soluciones a estos problemas de streaming. Y la conclusión, por lo tanto, a la que he llegado de toda esta investigación. Bien, pues primero, bienvenidos. Básicamente se va a tratar todo sobre Javascript. Así que, ya digo, nivel medio-bajo. Así que no esperéis nada sorprendente. Además, también voy a utilizar PHP, pero esto ya para herramientas que vamos a utilizar para automatizar procesos de algunos de desobfuscación. Bien, lo siguiente es que, bueno, después de haber aprendido estos lenguajes de programación, te encuentras un poco aburrido porque no sabes muy bien qué es lo que hacer, ¿vale? Preguntas un poco a la gente de, bueno, por dónde me guío, después de haber hecho los tutoriales, ¿qué proyecto hago? Bueno, pues lo que se me ocurrió fueron las series. Las series que creo que todo el mundo está enganchado a ellas. Después de verme un par de vídeos de juegos de Juego de Tronos y de Dexter y lo que sea, bueno, pues me encontré con que quería hacer este tipo de cosas, ¿no? Hacer una especie de página o aplicación sobre series. Me encontré con que Series Lee era una de las más potentes en este caso y lo que hacía Series Lee era básicamente un enlace de vídeos. Bueno, antes por lo menos tenía enlaces que cargaban otras páginas que hosteaban los vídeos y estas páginas se lucraban básicamente gracias a la publicidad. La publicidad, sobre todo, porque es lo único que tienen, ¿vale? Tienen solamente gente que sube vídeos y otra gente que los ve. Entonces, eso es lo único que se puede lucrar es con la publicidad. La publicidad y además tienen el JV Player. JV Player es un reproductor del navegador que se utiliza sobre todo para reproducir FLV y MP4, ¿vale? O sea, lo que se utiliza en la web. Y esto es básicamente porque normalmente este tipo de páginas suelen utilizar costes muy bajos, ¿no? Entonces, contratan a un informático o a algún tío que les instale y les programe un paquete que se llama X-File-Selling y que tiene este tipo de publicidad, ¿no? Publicidad y reproductor JV Player. ¿Cómo no adquiere a JV Player? Yo lo entiendo, es muy fácil de usar, tiene pocas líneas de código, ¿vale? El ejemplo que dan aquí tiene, pues, cuatro. Introduces el include, haces un include del Javascript en el head o donde quieras y luego ya, pues, pones el archivo, ¿vale? Yo lo que encontré aquí fue que una vez que encontré el archivo, digo, bueno, pues, el archivo me lo puedo bajar directamente, ¿no? O sea, no hace falta tener grandes experiencias con Javascript para saber que te puedes bajar este archivo directamente desde el código fuente. Bueno, pues, esto lo probé con varias páginas y resulta que sí. Resulta que te haces un copy-paste del código fuente y te lo puedes bajar directamente, ¿vale? Esto es debido a que no tiene ningún tipo de límite. Ningún tipo de límite con respecto a lo que viene siendo el tiempo. Bueno, el tiempo ahora vamos a ver que sí, pero el tiempo de que puedes volver a hacer otra petición al archivo. ¿Vale? Así que, bueno, te puedes automatizar un programa que te haga este tipo de scrapping de páginas web y lo que encuentras es Sponocos, una herramienta que es esta, que básicamente lo que haces es le introduces por el campo una URL de un provider que se llama, que son las páginas estas que hemos visto en Seriesly y lo que te hace es devolver un vídeo simplemente con el archivo directamente al archivo. O sea, básicamente es una herramienta que automatiza el web scrapping de páginas web. Pero todo esto no es un mundo de piruletas. La gente no suele encontrarse con este tipo de fallos en las páginas, ¿vale? Este tipo de fallos se encuentran debido a que las páginas no tienen nada de copyright. Es decir, la gente no paga para subir estos vídeos a estos sitios y tampoco se lucra de ellos. Bueno, algunos sí, pero los propios autores no. Entonces, alguna gente o algunas páginas de este tipo de vídeos, pues se lo toman algo en serio y lo que hacen es pues un poco de, bueno, no sé si lo veis bien, pero lo que hace una especie de ofuscación de Javascript, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo funciona esto, pero de repente te encuentras en que te encuentras este código y no sabes mucho qué hacer porque te lo encuentras y dices, bueno, vale, eval, packet, pero ¿a qué se refiere? No tengo ni idea. Bueno, pues me encontré luego que había un mundo entero en Javascript que se dedica solo a la ofuscación. La ofuscación per se se refiere al intento de, pues eso, de ofuscar, es decir, de enterter que otro usuario no pueda leer el código que tú has escrito. Esto se puede encontrar en lenguajes tradicionales como el japonés, el Yarumoji o el Eatspeak y esto, bueno, pues se utiliza en cualquier tipo de lenguaje, no solo el de programación, ya veis. Además, se pueden utilizar algunas herramientas pues para hacer dibujos de este tipo que en realidad ofuscan porque es más difícil leer el código, pero con una herramienta se puede autodabular todo esto y se puede leer mucho mejor. Así que las técnicas de ofuscación que vamos a ver van a ser estas, son las principales, estas son las que se utiliza casi todo el mundo. Hay otras técnicas más avanzadas, vamos a ver una de ellas, que utiliza empresas en particular que vamos a ver y que realmente no dan sus técnicas, simplemente las usan y ya está, pero no dicen cómo realizan las técnicas ni nada de eso. Así que la primera que encontramos es la de minimizar. Bueno, primeramente un warning de que cuidado cuando vais a ofuscar código porque normalmente os podéis encontrar que no tenéis el código original, ¿vale? Más o menos me ha pasado. Entonces, la técnica de ofuscación. Bueno, la primera es la de minimizar. En realidad no es una técnica de ofuscación, sino una técnica para comprimir código. Esta técnica lo único que hace es quitarte todos los espacios y todas las tabulaciones que has hecho, te cambian las variables por variables de una o dos caracteres y ya está, simplemente para hacer más dificultad la lectura. Pero de momento tenemos el texto plano, o sea, tenemos aquí el código que lo podemos ejecutar directamente sin ningún tipo de problemas. Es el caso de Twitter. Twitter utiliza, pues eso, en el caso de minimización, lo que utiliza es un archivo, bueno, este es el archivo de frontend de Twitter. Lo único que hace es comprimir un archivo de 169 kilobytes y lo comprime a uno de 196. O sea, el ahorro de compresión es bastante grande con respecto al archivo y por eso mucha gente lo hace, no solo Twitter. Casi todo el mundo intenta minimizar el código de Javascript para ahorrar HDBanda y para que las peticiones no duren tanto. Bueno, el eval no es una fuscación, simplemente es una función de Javascript que te permite evaluar una condición o evaluar directamente el código que le pasas como parámetro, como un string. Y bueno, pues lo que hace es eso, ¿vale? O sea, ahora de momento solo tenemos otra vez el de Javascript en texto plano. Lo único que hace es evaluar el código y ya está, ¿vale? Bien, pues para ese string que tenemos aquí en el eval, pues lo único que tenemos que hacer es encodificarlo un poco, ¿vale? Por ejemplo, con Asti. Simplemente cambiamos todos los caracteres del código, por ejemplo, el var a igual a hola. Lo cambiamos a, yo qué sé, pues a Asti, por ejemplo. Y lo que vemos, pues esta lista de caracteres, pues, que es prácticamente... No sé si lo podéis leer, pero yo no. Entonces lo único que hacemos es con el Javascript para volverlo a desofuscar y volverlo a ejecutar de forma natural. Lo que hacemos es utilizar la función unscape para desofuscarlo y lo evaluamos directamente con el eval, ¿vale? Así que directamente este código es muy fácil desofuscarlo. Quitas el eval y te devuelve directamente el código. Lo mismo se puede hacer con el Unicode, ¿vale? O sea, haces una conversión entre caracteres al Unicode, haces un unscape de ese string y ya está. Y con el eval lo evaluas. Pero necesitamos algo más potente. Entonces, este tipo de técnicas que se utilizan son la que se llama la XOR, ¿no? Lo único que hace es coger cada carácter de tu código lo convierte a un código ASTI y ese código ASTI lo pasa por una puerta de XOR o una operación XOR por una clave que tú has dicho, ¿vale? Por ejemplo, en este caso la clave es el 173. Bueno, pues haces una puerta de XOR con eso y te devuelve un número. Ese número te va a referenciar a un carácter en particular. Pero en este caso, de momento, no queremos hacer eso sino simplemente devolver un número ASTI en la lista de caracteres del string, ¿vale? Entonces, lo que hace la función es, para todos los caracteres, va iterando, ¿vale? Y te va cogiendo, pues, hace puerta de XOR por los caracteres con la contraseña que tú has dicho. Entonces, aquí lo importante es destacar que la misma función que la que encripta es la misma función que la que descripta, desencripta, perdón. Y esto es porque así funciona el XOR, ¿vale? Y otra vez, la clave. La clave está en texto plano. Lo podríamos ofuscar de alguna forma, pero en este caso, pues, para el caso práctico, no querido. Lo mismo podemos hacer, pero en vez de poner los códigos ASTI que vemos aquí, lo podemos poner, pues, directamente con letrujas, ¿no? Ahí está. Bueno, básicamente. Si la gente ve este tipo de código, bueno, este tipo de letras, pues, se puede imaginar que estamos ofuscando. Entonces, lo que viene siendo el siguiente paso al XOR es el split de strings, que de momento lo único que hace es un poco cutre. Lo único que hace es separar los strings y te cambia el orden, ¿vale? Para que la evaluación de ese código, pues, sea más difícil de encontrar. Bueno, bien. Luego, el siguiente caso es el del packet. El packet es un poco un caso práctico, porque este caso lo vamos a ver ahora en el ejemplo. Y os podéis quitar, pues, el if, os lo podéis quitar, descartar, porque no hace mucho de momento. Pero lo importante es el while este de ahí dentro, que lo único que hace es coger cada carácter que estamos cogiendo. O sea, por ejemplo, imaginaros que tenemos este código. Cogemos las palabras clave. En este caso, las palabras clave son var, a y hola. Las sustituimos por números. ¿Veis? Aquí en el parámetro de la, por ejemplo, lo sustituimos por el 0, el 1 y el 2. ¿Vale? De tal forma que nosotros elegimos la base en la que queremos encodificar esas palabras clave. En este caso, hemos elegido la base 3 para poder codificar todo. Y eso, ¿vale? Por ejemplo, ahora que la variable a tiene, pues, en la posición del split de aquí el array, tiene la posición 1. Pues, en el 1 se va a codificar como 1 en base 3. Pues, ahí lo tenemos. ¿Vale? Este caso es muy fácil de desofuscar, ¿vale? Es un código muy pequeño. Lo que necesitamos es un código mucho más grande para poder ofuscarlo mejor y hacerlo todavía más seguro, entre comillas. La técnica esta de la encriptación, bueno, pues, he puesto aquí una función que lo que hace es desencriptar un código que ya viene desencriptado. Pero seguimos teniendo la contraseña en texto plano, al igual que el algoritmo de desencriptación. ¿Vale? Podéis ver ahí que el decrypt de ahí abajo es lo que es básicamente el Javascript encriptado. Y lo único que hace es pasar solo por el parámetro a la función de desencriptación, que te la desencripta y la evalúa. En este caso, lo único que hace es un document write, ¿vale? O sea, te lo escribe en el documento de la página. Pero lo podríamos hacer con un eval directamente y evaluaríamos el código. Bien, la técnica avanzada que vamos a enseñar ahora es la técnica de espacio en blanco. Esta técnica es bastante más avanzada que las demás, simplemente porque utiliza cosas que normalmente, por lo menos a mí no se me hubieran ocurrido, ¿vale? Lo único que hace esto es no utilizar palabras clave que puedan inducir a que estás utilizando obfuscación. ¿Qué tipo de palabras clave? Por ejemplo, document o eval. Las palabras clave de document o eval indican que estás haciendo obfuscación casi seguro. Eval sobre todo. Entonces, lo único que hace esta función, este loop, lo que hace es coger el this y va iterando hasta que encuentra la palabra clave que en este caso es document, creo recordar, ¿vale? Entonces, de esta forma, estamos cogiendo las palabras clave que queremos, es decir, introduciendo el código JavaScript, sin tener necesidad de escribir directamente ese código o ofuscarlo de alguna forma. Simplemente con este for. Esto se realiza con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizarlo lo mismo para el eval. El mismo loop lo cambiamos un poco con el charcode y todo y lo podemos hacer que evalúe el vale. Pues aquí lo que tenemos es, bueno, nos he encontrado muy bien el espacio en blanco, ¿vale? El espacio en blanco lo que se trata es de que coge tu código JavaScript, lo encodea en binario y ese binario pone los ceros como espacios y los unos como tabulaciones. De tal forma que es literalmente invisible al ojo humano, ¿vale? Porque normalmente cuando estás viendo un código JavaScript pues no te vas a encontrar tabulaciones entre medias, ¿vale? Te las vas a encontrar, pero a no ser que hagas una selección de todo, no te vas a dar cuenta de ello. Entonces lo que encontramos es esto. Este código, este loop, lo que hace únicamente es coger tu código JavaScript, te va al final de cada línea y te coge las tabulaciones y los espacios que acabas de hacer. Eso te lo convierte, te lo pasa de binario a un número normal y ese número entero te lo pasa al código ASCII, ¿vale? O sea, es un código ASCII en binario. De tal forma que, pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esto se está poniendo al final de cada línea del código que lo único que hace es desofuscar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es el caso. Este es el propio código que desofusca su propio código, ¿vale? Como podéis comprobar, hemos hecho una selección del código y nos encontramos con los espacios y con las tabulaciones hechas. Entonces, el propio código que es el que desofusca tiene en su interior, ¿vale? Al final de cada línea tiene el propio código ofuscado. Entonces, bueno, podéis ver que tenemos que inicializar las variables EID, que son el número de caracteres que tenemos en cada línea y el número de líneas que tenemos encodeadas, ¿vale? Porque no vamos a parsear todo el código JavaScript que tenemos para nada, porque a lo mejor no nos encontramos nada al final de la línea. No tiene mucho sentido. Bien, entonces, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, el split de strings que lo hace cada línea, ¿vale? En cada línea, pues, hace lo que ya he explicado. Bien, entonces, volvemos al ejemplo. En este ejemplo teníamos un eval y un packet. Lo único que tenemos que hacer aquí es, primero, quitar el eval, ¿vale? Porque lo que tenemos es una función packet y la función packet lo único que hace es devolvernos el string, como ya hemos visto, ¿vale? Este string con las correspondencias de cada palabra clave a cada numerito, ¿vale? Entonces, quitamos el eval y vemos que en este caso la función packet, como hemos visto antes, la variable EID, ¿vale? Pues, se la quita. No la utiliza para nada. Y lo único que utiliza es la función, perdón, la variable C, que es el número de elementos que tenemos en el array, ¿vale? En este de aquí. Tenemos también la P, que es el string, con los numeritos ahí mismo en el string. Y la base 36, ¿vale? La base 36 es el número en el que se codea el número de elementos que encontramos aquí en el array, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, el file, creo que recordar que era el 10, así que el 10 en base 36 es A, y ahí encontramos la A y lo sustituimos a A por el file, ¿vale? Así con todo, nos devolverá el string del JavaScript que hemos ofuscado. Este es el código ofuscado de aquí, ¿vale? Es el JV Player, el esperado, porque lo habíamos cogido de la página de streaming de vídeos. Y ya está. Entonces, en este caso ya podríamos hacer el parser del file y pillarnos el vídeo. Se puede automáticamente hacer esto y podemos crear una herramienta como Unpack.js. Las herramientas que se utilizan ahora mismo en la ofuscación de JavaScript son las siguientes. Si es Uglify.js, normalmente se utiliza para minimizar el código y para comprimirlo, ¿vale? Simplemente. Al igual que el Jue Compressor. Este tipo de herramientas solo se utilizan normalmente para eso, para grandes empresas. Si estás utilizando, por ejemplo, constantemente estás editando un archivo JavaScript, pues a lo mejor te interesa realizar un código en Gulp o lo que sea para poder guardar el archivo cada vez que lo editas, ¿vale? Es decir, que cada vez que editas el archivo se comprime y se te guarda. El JS Beauty Fire lo único que hace es ponerte bonito el JavaScript, ¿vale? O sea, lo único que te hace es te autotabula el código JavaScript y en algunos casos, como por ejemplo en el del packet, ¿vale? Bueno, en el packet, lo que te hace es directamente te lo desofusca. Y te lo desofusca, pero literalmente. O sea, te da directamente el código JavaScript sin stringer nada. Tal cual. Y por último, el JS Crumble. Esta es una empresa que se dedica básicamente a ofuscar código mediante un servicio de pago, ¿vale? El JS Crumble es muy interesante porque te da varios niveles de ofuscación. Primeramente te lo minimiza, te lo comprime, te utiliza sus propias técnicas de ofuscación, ¿vale? Y con esto es lo que le da seguridad a su propia empresa, ¿vale? El no dar sus técnicas de ofuscación es lo que le da seguridad y le permite, pues, seguir ganando dinero. Totalmente recomendable. ¿Vale? Entonces, volviendo al streaming, ya hemos dejado la parte de ofuscación a un lado. Ahora volvemos al streaming. Hemos visto que el vídeo que teníamos estaba al alcance de un copy-paste. Directamente cogemos el código fuente y lo copiamos. Lo copiamos, lo pegamos y nos lo bajamos el vídeo directamente, ¿vale? Sin ningún tipo de restricción. Bueno, había una y la vamos a ver ahora, ¿vale? Esos casos no son aislados. También lo encontramos, por ejemplo, en el caso de GrooveShark, ¿vale? Creo que todos lo conocéis. Es un streaming de música que te permite directamente streamear música sin ningún tipo de pago, ¿vale? Se jarca de que GrooveShark tiene acuerdos con algunas discográficas, ¿vale? Pero, en realidad, pues, sigue teniendo los mismos problemas que tenían las páginas que hemos visto antes. En este caso, bueno, está un poco ahí regresado, pero lo único que hace GrooveShark es, cada vez que intentas escuchar una canción, te hace una petición a un servidor que tenga él con una cookie o lo que sea, ¿vale? Un stream key en este caso. Y vemos que para coger ese stream key, pues, lo que tenemos que hacer es mirar las otras peticiones que ha hecho. Por ejemplo, para coger el stream key, el stream key ha hecho otra petición con otros headers, que son, por ejemplo, el UID, el token y el session, ¿vale? El session lo cogemos del cookie, el UID lo cogemos del JavaScript, que está aquí minimizado. Reitero que no está ofuscado, está minimizado. El token también lo podemos coger del JavaScript minimizado. Y, en teoría, la técnica que se utiliza en este caso, para ver cómo se utilizan, cómo se cogen estos headers para coger el stream key y reproducir la música, lo único que se hace es un control F, buscamos la palabra clave, en este caso, por ejemplo, token. Nos lo encontramos en el código ofuscado. Normalmente puede que esté cambiado, la variable haya cambiado, pero normalmente se utilizan también strings dentro de ese código. Y los strings dentro de un código minimizado o comprimido no se suelen cambiar, ¿vale? Para nada. Entonces, hacemos un control F del token, lo vemos en el JavaScript, encontramos, vemos dónde se hace la petición, volvemos a hacer la petición y nos devuelve otra vez las palabras clave que, perdón, los strings que queríamos, ¿no? El token, el session y todo eso. Entonces, esto se hace con todo y realmente se puede encontrar todos los headers para volver a reproducir la música que estabas escuchando. Esto es un caso conocido de GrooveSharp, ¿vale? GrooveSharp tiene un montón de, si buscáis en GitHub, tiene un montón de APIs no oficiales, ¿vale? Por ese tipo, porque es muy fácil coger el código Javascript, que está minimizado, buscar cómo hace las peticiones, repetir las peticiones y volver a coger la canción que estábamos escuchando. Así que esto tiene un fallo de seguridad. Fallo de seguridad entre comillas, en realidad. No es un fallo de seguridad, GrooveSharp ya lo sabe y ya está avisado, ¿vale? Las posibles soluciones que tiene GrooveSharp son las siguientes, ¿vale? Por ejemplo, el token o URL firmadas se encarga únicamente de coger una palabra que tú generas en tu servidor y lo único que haces es decir, vale, pues este tío tiene esta IP y puede ver esta canción o este vídeo durante X tiempo, dos horas, cuatro horas o lo que sea, ¿vale? De tal forma que si alguien quiere volver a ver ese vídeo con el mismo link, pues no puede, ¿vale? Se le deniega el acceso y no puede. Esto es lo que tienen también las páginas de streaming de Series League que había dicho, ¿vale? La encriptación AS, pues otra vez lo mismo. Bueno, la encriptación AS, lo único que haces es encriptar el archivo en tu servidor, se lo mandas al cliente encriptado, pero claro, el cliente tendrá que reproducir el vídeo de alguna forma, entonces también le tienes que dar la clave. De tal forma que el dueño o el usuario es dueño de su ordenador, es dueño del Javascript, es dueño de la clave, así que puede coger su vídeo cuando le apetezca, cuando le des la clave, claro. Pero en este caso, cuando reciba la clave, podrá desincriptar el archivo y podrá guardarlo en su ordenador. DRM es lo mismo, solo que utiliza algunas leyes burocráticas, en plan de que no se puede utilizar el archivo durante X días, ¿vale? Ese tipo de cosas. Podría también bloquear por localización, por ejemplo, Netflix lo hace, no te permite registrarte en Netflix si no eres de Estados Unidos o de Francia, de Inglaterra, lo que sea. Podemos hacer marcas de agua, este tipo de marcas de agua lo que se hace es, se lo pasas a tu productor, ¿vale? Esto se hace ya en producción, antes de subirlo a cualquier sitio. Lo que haces es poner una marca de agua en tu vídeo, ¿vale? Se lo pasas a alguien y así tienes identificado quién tiene tu vídeo en cada momento y dónde se ha liqueado ese vídeo. Por si alguna vez, pues, alguien le interesa liquearlo, pues, ya sabes que tienes que esperar a ese tío, ¿vale? Y, por último, limitar la velocidad, ¿vale? Esto está dirigido, sobre todo, a GrooveSark, ¿vale? GrooveSark puede hacer este tipo de cosas, puede minimizar el hard speed, puede no ofuscar su código, ¿vale? Pero sí que podría limitar la velocidad de sus bajadas de música. ¿Cómo lo hace? Pues, simplemente diciendo, vale, pues, esta canción va a durar no sé cuánto, así que dejo escucharlo durante no sé cuánto tiempo y tienes esta velocidad para, mientras la vas escuchando, te la vas bajando, ¿vale? De tal forma que no te deje descargarte toda su librería de música, que es lo que ahora mismo, pues, la gente podría hacer. Entonces, esto es el caso de Netflix, que básicamente utiliza, pues, todos estos ejemplos, pues, los utiliza Netflix, básicamente utiliza DRM en Netflix, con algunas restricciones que pone él mismo, de que no tienes que estar registrado con un login y un password, tienes que estar dentro de Estados Unidos, bueno, ahora ya he cambiado, pero, tienes que tener, pues, mínimos, máximo seis players dentro de tu navegador, ¿vale? O sea, no puedes tener siete players, en cuanto inicies el séptimo, ¿vale? Ya te lo corta. Y este tipo de cosas, pues, utilizan, ¿vale? DRM, todo DRM. Todo se encripta, todo se te da una clave cada vez que quieras ver el vídeo y los encriptas en tu ordenador, repito. Vale, así que la conclusión a la que he llegado ha sido un poco, pues, a lo que, a la hipótesis que yo tenía, ¿vale? De que da igual todo. En Javascript, la ofuscación sirve para determinados casos. Caso de GrooveSharp no sirve. El caso de streaming, pues, vamos a ver que tampoco sirve. En el caso de streaming tenemos algunas medidas de protección, pero que no nos garantiza de que el vídeo no va a poder ser leído otra vez por el usuario una vez que haya entrado en su ordenador. ¿Vale? Sí, en el streaming tenemos un montón de medidas de seguridad que podemos utilizar, pero el archivo se encripta en su ordenador. No tenemos control sobre su ordenador, por lo tanto, el tío puede ver el vídeo cuando quiera. Por lo tanto, yo, pues, aconsejo este tipo de cosas, ¿vale? Ya que la gente va a tener acceso, pues, a un montón de vídeos, ¿vale? Pues, directamente, pues, se lo damos nosotros. ¿Y cómo se lucran los autores con este tipo de cosas? Pues, directamente con sitios como Bitcoin o PayPal, ¿vale? FrostWire, por ejemplo, es una plataforma de compartición de archivos de P2P, ¿vale? Y lo único que hace es que si quieres donar a alguien mientras te está compartiendo un código, le das a la configuración, lo cliqueas, y cada vez que alguien te comparte un cacho de código de un archivo, pues, tú le remuneras con, lo que sea, a lo mejor 0,01 bitcoins o lo que quieras, ¿vale? O sea, ya lo puedes elegir a tu gusto. Y, bueno, el Popcorn Time, pues, ya simplemente es una especie de que el P2P, pues, es lo más famoso ahora mismo y es a lo que pretende llegar a casi todo el mundo. Incluso creo que Apple ha hecho una patente de P2P ahora mismo. Y con respecto a la ofuscación, pues, la ofuscación, pues, es que en realidad las técnicas avanzadas que hemos visto antes o que hemos visto antes y que JS Cramble utiliza, pues, es básicamente un conjunto de combinación de técnicas avanzadas. O sea, de técnicas normales como, por ejemplo, el Split Strings, que hemos visto que es muy cutre. Se utiliza junto con otras técnicas, por ejemplo, el Exor y la técnica del espacio en blanco, ¿vale? Para hacer este tipo de cosas más ofuscadas aún, ¿vale? La estrategia a la hora de ofuscación, a la hora de ofuscar tu código, es utilizar varias capas de ofuscación para que si un tío quiere, pues, leer tu código, pues, primero tenga que desincriptar la primera capa, luego la segunda, luego la tercera, ¿vale? De esta forma, lo que haces es que el tío necesite saber cuál ha sido el tipo de ofuscación que has utilizado en la primera capa desde el principio, ¿vale? Y no como hemos visto en el caso de Groupshark o del streaming de vídeos, ¿vale? Que simplemente utilizaba un tipo de ofuscación. Así que utilizamos más de una capa para la ofuscación. Por lo tanto, el juego este de veo veo, del control F, busco la palabra clave, voy al sitio donde había iniciado la petición en el Javascript y vuelvo a realizar la petición, pues, esto ya no se puede hacer. No se puede hacer no porque no se puede hacer, sino porque no se debería hacer, ¿vale? Las ofuscaciones, repito, con muchas capas. De esta forma, no se podría hacer este tipo de cosas de veo veo, de meto mi contraseña ahí en medio en el Javascript y la gente no le hace caso porque está ofuscado. No. La gente va a querer entrar en tu código, va a querer leer tu código y va a querer desofuscar tu código que tú has ofuscado, ¿vale? Entonces, si en algún momento vais a pretender poner algo perjudicial dentro de un código Javascript, que sean con varias capas y que sea, pues, que tengáis una cierta seguridad de que aunque la gente pueda desofuscar tu código, que no consiga hacerte daño al servidor, ¿vale? Bueno, pues, gracias. Este es mi Twitter, mi GitHub y mi LinkedIn, si queréis contactarme. A ver, tienes también otras técnicas dentro del navegador como el tema de Content Security Policy, que con cabeceras puedes limitar bastante también qué se hace y qué no se hace. O sea, tú puedes, por ejemplo, o sea, ya no solo es que tengas el código, sino que no permitas tampoco inyecciones ni cosas por el estilo. Entonces, no sé si tú has tenido alguna experiencia con algún tipo de historia de estas y si has podido también ver si hay alguna manera de, o si tiene algún fallo en el sentido de que no funcione correctamente como se espera. Sí, este tipo de cosas, las hace JS Cramble, creo, tiene una opción que lo que básicamente hace es, por ejemplo, si se ha caducado tu código o lo que sea, pues lo que hace es que hace que falla a propósito, de tal forma que la gente no podrá ejecutar tu código después de tal fecha, ¿no? Te obliga a tener que actualizar tu código y volver a juzgarlo de otra forma o lo que sea. Y también tiene la opción de que, bueno, que solo se limite, por ejemplo, a un dominio, de tal forma que si tú quieres ejecutar el propio JavaScript en tu dominio, pues no vas a poder, ¿vale? Porque JS Cramble, pues, tiene, hay hardcodeado en el código de que no se puede ejecutar en tu dominio y no te deja. Ese tipo de cosas las hace JS Cramble muy bien y la verdad es que yo creo que me hace la pena. Pero ya te digo que no es a nivel, no es a nivel ya de código, a nivel de cabeza, ¿no es a nivel de cabeza? Ah, bueno, sí, también, sí, 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 también se puede hacer ese tipo de restricciones, sí. ¿Vale? ¿Alguien más? Vale, pues, gracias. Gracias.